Bueno, queridos, sobre todo queridos alumnos, puesto que esto es una actividad de formación complementaria, quiero daros la bienvenida y quiero decir que es siempre un gusto y un honor para mí el poder inaugurar eventos como este, en este caso un evento que lleva por título Seguridad en la Unión Europea, Radicalización, Terrorismo, Inmigración y Criminalidad. ¿Me oís bien? A pesar de que... Bueno, este es un evento organizado como en el contexto de un proyecto de prevención del terrorismo y de la radicalización violenta, coordinado por lo que es el Centro de Seguridad Internacional de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la UFV y en colaboración con la Comunidad de Madrid, con Europe Directs y con el Centro de Documentación Europea de la Universidad Francisco de Vitoria. Así que quiero comenzar dando las gracias de corazón, en nombre de la universidad, a las instituciones mencionadas, por su apoyo y también, por supuesto, a todos los ponentes que son, a su vez, analistas del Centro de Seguridad Internacional de la Facultad. Por su amabilidad, por haber aceptado la invitación y por haber preparado un evento que va a ser enormemente interesante. Quiero dar la bienvenida también a todos los que estáis siguiendo esto en streaming, que me consta que sois unos cuantos y quiero que sepáis que aún en la distancia, ya estamos todos acostumbrados a este tipo de formatos, os sentimos muy cerca. Quiero también presentar muy brevemente, no voy a leer GV, si están disponibles en el cartel del evento, pero sí para agradecer especialmente a don Ignacio Cosido, al director ejecutivo del nuevo centro y aprovecho aquí ya para daros a conocer el nuevo centro que hemos lanzado oficialmente dentro de la facultad y que recibe en su seno al Centro de Seguridad Internacional, al Instituto de Política Internacional, a la Cátedra de Migración, a la Cátedra de Responsabilidad Social, al Foro Hispanoamericano, al Instituto Robert Schumann y otras unidades dentro de la UFV que se han aliado y que han caído dentro de este nuevo centro para promover una idea que es compleja, que es abstracta, pero que es de enorme importancia y que la universidad debe, y sobre todo una universidad como esta, debe dedicar mucho tiempo a analizar y a llevar a la práctica concreta en eventos como este. Ese centro se llama Centro para el Bien Común Global. Por tanto, Ignacio Cosido es el director de este centro y Florentino Portero, el profesor Florentino Portero, al que conoceréis todos, es el presidente de ese nuevo centro. La idea es que ese nuevo centro sirva como paraguas para que todas las iniciativas de carácter formativo, de carácter académico en cuanto a la investigación, que tengan como objeto directo el análisis del bien común de la sociedad global desde la perspectiva del derecho de la empresa, de la política o de la economía, pueda encajar dentro de este centro. Y que además permita aunar en la facultad a líderes del ámbito académico y del ámbito político-empresarial que estén preocupados por este bien común a nivel global y que quieran compartir con nosotros sus experiencias. Es un centro abierto a todos los alumnos, abierto a todos vosotros. Tendréis acceso a todas las actividades que se van a realizar, todavía más y todavía más potentes de las que ya se organizan, porque queremos que vosotros los alumnos, desde el primer momento de vuestra entrada en la universidad y en la facultad, podáis daros cuenta de que el bien común os interpela, de que el bien común os llama y de que vuestra vocación profesional está o se debe analizar en tanto en cuanto es capaz de contribuir a ese bien que nos incumbe a todos. Por tanto, Ignacio Cossido, director de este nuevo centro. Don Javier Albadalejo, comisario principal del Ministerio del Interior, consejero del Ministerio del Interior en la representación permanente de España ante la Unión Europea y gran amigo de la casa y muy involucrado en todas las iniciativas del Centro de Seguridad Internacional que se integra en este nuevo centro. Profesor Oscar Elía, director del grado en Filosofía, Política y Economía de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno de la UFV. Beatriz de León Cobo, doctoranda en la Universidad de París. Investigadora del Centro de Seguridad Internacional, especializada precisamente en radicalización y terrorismo y lideradora, líder de este proyecto de investigación. Y finalmente, María Ángeles Muñoz, que se acaba de incorporar plenamente a la facultad y a la Universidad Francisco de Vitoria, aunque colaboraba con nosotros desde hace mucho tiempo en el máster de Acción Política y en otros ámbitos, pero que se acaba de incorporar, como digo, como directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo de la Facultad de Derecho, Empresa y Gobierno. Esta escuela de liderazgo, vosotros la conoceréis como la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en la cual se encardina el ILP, que está vinculado a algunos grados. La idea de la Escuela de Gobierno y Liderazgo es salir de ahí y convertirse en una escuela parecida a las de las grandes escuelas de gobierno de Europa y de Estados Unidos, integrada verticalmente para atraer a personas con vocación de liderazgo, con las condiciones objetivas también para liderar, y ponerlas en contacto directo con líderes actuales del mundo empresarial, del mundo político y jurídico, a nivel nacional, europeo y global. Por lo tanto, estoy encantado también de que tanto María Ángeles como Ignacio, en este evento ya, que como veis tiene el logo del Centro de Seguridad Internacional, pero que ya es un evento, podríamos decir, del Centro para el Bien Común Global, estén con nosotros. Yo os agradezco enormemente y me ilusiono enormemente que podáis ya participar desde esta nueva perspectiva que nos une a todos. Bueno, yo no voy a extenderme mucho más, simplemente quiero enmarcar, sin desarrollar, el evento con tres preguntas o tres consideraciones, y de verdad que son en formato tweet, no es mi intención, no soy parte de la mesa, no es mi intención acaparar ningún protagonismo. Los expertos están a mi izquierda. Simplemente tengo como tres consideraciones, tres brevísimas palabras introductorias. A la luz de todos los acontecimientos vinculados con la violencia terrorista que han tenido lugar en el mundo y en Europa, que nos generan enorme sensación de vulnerabilidad, de angustia, de desazón. Entendido además que las fuentes de esos actos de violencia terrorista en muchas ocasiones se encuentran fuera de Europa y que además son de carácter político, de carácter ideológico político, de carácter etnonacionalista o de carácter religioso, entendiendo la religión mal, porque la religión nunca justifica la violencia, me refiero al terrorismo yihadista. A la luz de todo esto, ¿es posible pensar con rigor en que exista un bien común de la sociedad global que sea capaz de inspirar a sociedades muy distintas, con convicciones religiosas, políticas, culturales, muy diferentes? ¿Es posible pensar que hay un bien común que nos une a todos y por el que vale la pena luchar? ¿O no tiene ningún sentido? Y es una utopía de la modernidad que deberíamos abandonar y adoptar una visión mucho más realista. Bueno, aquí os dejo dos puntos, dos sugerencias de lectura, que son las últimas cartas encíclicas de Juan Pablo II, que además de Papa y Santo ha sido uno de los intelectuales más potentes en el pensamiento de Europa, sus raíces y su proyección a nivel global. Tentísimos años. Benito XVI, otro gran gigante de la intelectualidad europea, que ha pensado mucho sobre Europa y ha publicado sobre Europa y sobre la violencia y las fuentes de la violencia en Europa. Caritas in Veritate. Y el Papa Francisco, que ha publicado recientemente una enciclia que se llama Fratelli Tutti, que habla precisamente de esta idea del bien común de la sociedad global. Y se plantea directamente si es posible o es una utopía absurda. Bueno, pues esa es la primera nota que me gustaría mencionar. La segunda es, ¿y cuál es el papel entonces de Europa? Si es que existe, si respondemos afirmativamente a esa pregunta, ¿cuál sería el papel de Europa? ¿Y cuál sería el papel más concretamente de la Unión Europea? Y aquí me quiero limitar simplemente a una referencia a los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea y de los valores y los ideales que no solamente asume para sí, sino que proyecta a toda la humanidad, a todo el mundo. Ese es el ideal de Europa. Otra cosa es dónde estemos, cómo se lleva la práctica. Es mi segunda reflexión que me gustaría que desarrolléis, estoy seguro de que desarrollara la mesa de una manera brillante y muy concreta y muy aplicada, al tema que nos ocupa. Y el tercero es, y no podía ser de otra manera, ¿cuál es el papel de las universidades? O sea, ¿cuál es el papel de la universidad como comunidad de maestros y alumnos que en principio se sienten unidos porque han reconocido una llamada de la verdad manifestada en retos concretos como este de la violencia y que consideran que existe una respuesta que puede promover el bien de todos? Ese papel de la universidad que puede ser evidente porque evidentemente estamos haciendo este evento aquí y no en otro sitio y vosotros estáis, sois alumnos de grado, en la gran mayoría, alguno de máster. Bueno, ¿cuál es el papel de la universidad y cuál es vuestro papel para responder a las dos primeras preguntas? ¿Y cómo en comunidad con los expertos que están aquí vais analizando los planteamientos que hacen y os vais involucrando en primera persona en la configuración de una respuesta que tenga sentido? Que no caiga en la apatía, en el relativismo, en la melancolía o directamente en el miedo y en la angustia existencial ante tanto dolor, ante tanta maldad que se puede condensar en un ataque terrorista. Bueno, creo que son preguntas muy abiertas, muy generales. Espero que marquen y espero que os ayuden a disfrutar lo que sin duda va a ser un debate fascinante. Así que muchísimas gracias a todos, los que estáis siguiéndonos desde vuestras casas, los que estáis aquí, bienvenidos y gracias por involucraros en esta actividad y en, ya podemos decir, en la nueva andadura del Centro para el Bien Común Global. Oiréis mucho de nosotros y espero que también participéis mucho y nos deis muchas sugerencias para que el centro esté a vuestro servicio, que al final es para lo que existe. Es que muchísimas gracias y sin más doy la palabra a Ignacio Cossido, que modera la mesa. Muchísimas gracias a nuestro decano, no solamente por hacer acto de presencia en este seminario que habíamos organizado sobre la seguridad en la Unión Europea, por sus muy amables palabras de presentación de todos los miembros de la mesa y especialmente de María Ángel y de mí mismo. Y además por esas preguntas y por esas reflexiones que nos deja, que sin duda contribuyen a centrar mucho el debate que vamos a tener aquí esta tarde. Así que, Javier, sé que tienes que marcharte porque tiene muchas ocupaciones, pero agradecértelo. Muy bien, pues estamos en una universidad europea, que con una clara vocación también, es nuestra identidad, es parte de nuestra identidad, para hablar sobre seguridad. Lo hacemos, os ha presentado ya el decano, con lo cual, pues tengo una parte del trabajo ya como modelador hecho, porque ya estáis todos presentados, pero con cuatro grandes especialistas, que además son especialistas de nuestra propia universidad, sobre esta materia específica. La Unión Europea, la conocéis muy bien y además estoy convencido que lo iremos viendo a lo largo del debate, nace con una vocación de una comunidad económica y básicamente en su desarrollo, pues ha sido o ha trabajado especialmente el mercado común, las políticas económicas, la política monetaria, etc. A partir del Tratado de Marx, adquiere ya una dimensión política y dentro de esta dimensión política empieza a ocuparse cada vez más de la seguridad, tanto desde una perspectiva externa, a través de una política exterior y de seguridad común, como una perspectiva interna, a través de un espacio de justicia, seguridad y libertad común. Sin embargo, estas facetas están menos desarrolladas, que es la parte económica, y la cuestión que nos vamos a plantear, además de las preguntas que nos formulaba el decano, es en qué medida, o sea, primero, dónde estamos, y segundo, en qué medida creemos que esa dimensión de la seguridad común europea, pues es una necesidad y va, además, a desarrollarse en el futuro inmediato. En primer lugar, vamos a darle la palabra al profesor Oscar Elía, que está aquí no solo y no tanto en su calidad de director del grado de filosofía política y economía, sino como alguien que durante muchos años en su carrera académica y profesional se ha dedicado a temas de seguridad. Él ha trabajado en el Ministerio de Defensa y, además, ha sido también un analista del grupo de estudios estratégicos donde hemos compartido, y, por tanto, con una larga trayectoria en temas. Yo no sé muy bien el enfoque que da, y ya declaro aquí libertad de cátedra, es decir, que cada uno va a hacer la intervención que le parezca más apropiada. Pero sería interesante, Oscar, si puedes ilustrarnos sobre qué es seguridad, cuál es el papel de la seguridad en la Europa y en el mundo actual, y en qué medida la Unión Europea va a ser un proveedor de seguridad, o la seguridad sigue siendo algo que está residenciado esencialmente en los Estados, que son los que tienen la responsabilidad pública. No sé si tu intervención va un poco en esa línea, pero si puedes añadirnos un poco de luz, seguro que será muy de agradecer. Así que, Oscar, tienes la palabra. Pues lo primero trataré de añadir sonido. Funciona solo. ¿Funciona solo? Sí, funciona solo. Pues nada, lo primero, quiero darles las gracias, dar las gracias al Instituto, dar las gracias a Ignacio, que como se nota por sus palabras de presentación, somos buenos amigos, y en algunas ocasiones me va llamando su filósofo de cabecera, lo cual siempre me da mucha vergüenza y siempre me produce mucho rubor. Pero cuando Ignacio me ofrece la posibilidad de hablar de estos temas, y además viendo que en la mesa hay muchos expertos mejores que yo en todos estos temas, que están trabajando enormemente en ello y que nos van seguro a dar muchas pistas y pistas muy interesantes, yo cuando me plantea la cuestión, bueno, ¿puedes hablar de qué es seguridad y qué significa seguridad, etcétera, etcétera, etcétera? Como es amigo, yo lo acepto y me lanzo a la piscina, pero es verdad que la cosa es complicada, porque cuando yo empiezo a darle vueltas a todo este tema, lo primero que se me ocurre, como yo creo que también lo primero que se nos ocurre a todos, es que la seguridad, que la tratamos como una realidad objetiva, tocable, etcétera, en el fondo la seguridad no deja de ser una percepción, es decir, uno se siente o no se siente seguro. ¿Y qué es sentirse seguro? Sentirse seguro es tener cierta confianza en el futuro, es tener cierta confianza en que va a existir una continuidad en la que podemos llevar a cabo nuestras vidas, nuestros proyectos de vida, nuestras circunstancias, en que somos capaces de prever lo que va a pasar, es decir, desde este punto de vista uno se percibe seguro o uno se encuentra seguro, se siente seguro en circunstancias que muchas veces no ha elegido y que no son las que pensaría. Estaría por decir que uno, que la seguridad es una percepción subjetiva y me quedaría tan ancho afirmando estas cosas. Esto es lo que explica que entre otras cosas se pueda vivir seguro en la inseguridad y que encontremos la paradoja de que muchos lugares del mundo que consideramos ciudades o países del tercer mundo que consideramos enormemente inseguros, las personas son capaces de llevar una vida con cierta seguridad porque son capaces de prever lo que puede pasar, de tener confianza en lo que va a ocurrir dentro de unas circunstancias que nos podían parecer objetivamente difíciles o insostenibles. Con lo cual, mi primera conclusión era bueno, esto de la seguridad es algo subjetivo, pero al mismo tiempo es verdad que sabemos perfectamente que uno no puede llevar a cabo una vida mínimamente digna o mínimamente provechosa si no existen unas condiciones mínimas para esa seguridad que sí que son objetivas. Entonces, desde este punto de vista, sin unas condiciones mínimas la vida en una sociedad civilizada como es la europea o como es la occidental es sencillamente imposible. Con lo cual, nos encontramos aquí para terminar de fastidiar la cosa y de complicarla en una especie de paradoja porque, por un lado, parece que la seguridad es una cosa sumamente subjetiva pero al mismo tiempo es una cuestión objetiva que necesitamos necesariamente y que somos capaces de encontrar o de señalar cuáles serían esas condiciones. Insisto, a mí la paradoja interesante es que uno puede vivir seguro en la inseguridad cuando puede desarrollar un proyecto de vida dentro de unas condiciones que no son las perfectas desde el punto de vista de esa previsión del futuro pero al mismo tiempo y esto es más peculiar uno puede vivir muy inseguro en la seguridad es decir, a veces nuestras sociedades nos proporcionan tal cantidad de seguridades en tal cantidad de ámbitos que nos convierten en seres inseguros de tal manera que algunos reveses de la vida algunas violencias que nos podemos encontrar en la sociedad, etc. con las cuales se podría vivir con cierta seguridad nos producen una enorme inseguridad y no estoy haciendo aquí juegos de palabras porque yo creo que más o menos todos saben intuitivamente a qué me refiero ¿cómo se puede resolver esta paradoja? bueno, en el fondo la seguridad es posible o podemos hablar de seguridad incluso en condiciones inseguras cuando somos capaces de salvaguardar determinados aspectos de nuestra vida de nuestra sociedad es decir, aquello que merece realmente la pena aquello que es realmente importante podemos encontrar cuestiones en las cuales podemos vivir en la seguridad porque no son realmente importantes para una sociedad y viceversa y aquí lo que merece la pena en una sociedad como la de los países europeos me da la sensación que la condición o la clave del asunto es lo que merece la pena es aquello que nos proporciona continuidad y la continuidad en nuestras sociedades viene marcada fundamentalmente voy muy rápido en esta parte también para dejaros a nuestros expertos pero tiene que ver con dos cuestiones importantes que son la ley y las instituciones podemos vivir una sociedad puede vivir con una enorme inseguridad siempre y cuando las leyes siempre y cuando la ley si se quiere el estado de derecho y las instituciones queden a salvo de esa inseguridad salvaguardando eso es perfectamente posible vivir en un entorno relativamente inseguro claro la ley tiene un carácter muy peculiar es decir por un lado es un instrumento en relación a la lucha contra el crimen es un instrumento en relación con la lucha contra el radicalismo contra el terrorismo y contra la criminalidad y desde este punto de vista hay una frase que Ignacio suele repetir muy a menudo y es que determinados fenómenos hay que luchar se luchan con toda la ley solo con la ley pero con toda la ley yo creo que es la frase que le he oído a Ignacio muchas veces y es verdad es el gran instrumento pero al mismo tiempo las leyes son también la finalidad es decir en el momento en que la ley deja de tener sentido en el momento en que la ley se relaja o en el momento en que la ley se diluye entonces sí que realmente una sociedad tiene un problema y se vuelve insegura en aquel aspecto en el que necesariamente tiene que estar seguro podemos tolerar el crimen en las sociedades siempre y cuando ese crimen sea combatido por la ley y tengamos la seguridad de que la ley combate ese crimen en el momento en que eso no ocurre en el momento en que la ley comienza a fallar entonces sí que la inseguridad comienza a afectar a lo fundamental que tiene que ver con la justicia que tiene que ver con las víctimas que tiene que ver con la reparación del delito del mal etcétera y aquí la ley yo creo que tiene a su vez como dos tiene dos pilares fundamentales me parece a mí por un lado la ley se basa en una historia en una tradición en una cultura en una herencia sin la cual la ley no tiene sentido y por otro lado la ley se basa en la cuestión también básica que son las creencias éticas y morales cuando una ley cuando un estado de derecho comienza a perder pie en cualquiera de los dos aspectos es decir porque comienza a perder pie con la tradición de la que procede y cuando comienza a perder pie por la parte más ética entonces es cuando comienzan los problemas y aquí ya aterrizo antes de terminar en la cuestión esencial que tiene que ver con Europa y que tiene que ver con estos fenómenos probablemente y aquí lanzo si queréis mi tesis probablemente la cuestión de la inseguridad en Europa probablemente la cuestión de las dificultades que a veces encontramos para proporcionar o para garantizar la seguridad a los ciudadanos europeos en los distintos en los distintos países venga precisamente de la relajación o de la pérdida mejor dicho de pie en los dos pilares de la ley es decir cuando las sociedades europeas actuales tanto en su conjunto como en unión europea como en los distintos países miembros comienzan a dudar de sus propias tradiciones comienzan a dudar de su propio pasado comienzan a dudar de su propia historia comienzan a plantearse si la haber llegado hasta aquí con estas instituciones con estas leyes con estos estados de derecho es realmente bueno cuando comienza a abrirse paso una cosa que nuestro decano ha comentado cuando ese espíritu relativista según el cual nos da igual una ley que la otra una ley se puede cambiar sin ningún problema depende del punto de vista de cada cual es decir cuando los dos pilares fundamentales de la ley comienzan a resquebrajarse es cuando comienza a relajarse la ley y es cuando la inseguridad realmente empieza a afectar a las cuestiones que son las realmente importantes yo creo que vivimos en una época de relajamiento de la ley vivimos en una época en la que vemos como la ley se relaja en las mismas fronteras en los mismos accesos parece que deja de tener sentido la frontera como instrumento que delimita el estado de derecho que delimita la civilización y que delimita la ley que es cuando uno comienza a relajar la ley en la frontera y automáticamente se comienza también a relajar el valor de la ley dentro del país entonces algunos de los fenómenos asociados al hecho del radicalismo y de la criminalidad tienen que ver con la sustracción de lugares de espacios de sitios dentro del continente europeo a la labor de la ley es decir da igual o parece que da igual que en una determinada ciudad o en un barrio de Bruselas en un barrio de Marsella o en un no sé por decir también alguna ciudad española comience a regir una ley que no es la ley de verdad sino que son leyes que tienen que ver con ideologías que tienen que ver con interpretaciones religiosas en fin entonces es cuando entramos en el problema que tiene que ver con el hecho de que una sociedad puede vivir con el terrorismo una sociedad puede soportar perfectamente atentados terroristas puede soportar mortalidades grandes lo hemos visto en el pasado podemos vivir en esa inseguridad el problema a mi juicio de la Europa actual es que la inseguridad comienza a afectar no a esos aspectos en los que nosotros podemos movernos con cierta seguridad sino cuando la inseguridad comienza a afectar al aspecto superior que es el que he citado antes que es el aspecto de la ley y de las instituciones cuando son la ley y las instituciones las que las que comienzan a vivir en la inseguridad porque no se cree en su bondad porque no se cree en sus principios porque se rechaza esa historia de las que proceden entonces es cuando comenzamos a o entramos en el aspecto de la inseguridad en la inseguridad y yo creo que el principal riesgo que existe ahora mismo tanto en la Unión Europea como unidad o como coordinación como queramos denominarlo dentro de ahí y en los distintos países que la forman en los distintos países europeos el problema yo creo que actualmente proviene de ahí proviene de la cuestión de la ley proviene de la cuestión de la de la pérdida o del relajamiento de la ley que es lo que nos es a mi juicio el fenómeno más preocupante y ya me callo aquí porque como siga pues puedo acabar en el apocalipsis directamente así que dejo la palabra a mis compañeros que seguro que son capaces de concretar el tema muchísimo más de lo que lo he hecho yo Muy bien pues muchas gracias Óscar y lo bueno de las intervenciones de Óscar es que siempre nos hacen pensar y nos ha planteado algunas cuestiones muy fundamentales sobre qué es la seguridad esta relación entre la ley y la seguridad y cómo el Estado de Derecho es en última instancia la garantía fundamental para poder garantizar nuestra seguridad y además le abre muy claramente espacio a María Ángeles Muñoz que va a ser nuestra segunda interviniente porque deja abierto la cuestión de qué papel juega Europa para garantizar nuestra seguridad y qué papel puede y debe jugar Europa o la Unión Europea en la seguridad del futuro y esto es lo que María Ángeles Muñoz que es una especialista ya con su tesis doctoral en Robert Schumann en la la creación la formación de la Unión Europea y luego a través también de su carrera profesional ha trabajado en el Departamento de Seguridad Nacional ha trabajado en la Policía Nacional pues tiene mucho conocimiento de esta dimensión europea de la seguridad así que María Ángeles te dejamos que nos ilustre sobre el futuro de Europa en este campo muchas gracias muchas gracias Ignacio muy buenas tardes a todos estoy encantada de poder compartir este espacio de reflexión y de ideas tomo la percha del planteamiento que nos hace Ignacio también de las preguntas que nos planteaba inicialmente nuestro decano Javier en relación a esta posible utopía o no en torno a la dotación de seguridad y a la generación de iniciativas a favor del bien común yo creo que esto enlaza muy bien con la parte del planteamiento que os quería compartir pensamos hablamos de un espacio concreto hablamos de la Unión Europea la Unión Europea es probablemente la única iniciativa positiva del siglo XX encaminada a la gestión del bien común social en un siglo que como todos conocemos pues estuvo marcado por los enfrentamientos nacionalistas por las guerras mundiales por el peso de la ideología y los totalitarismos en ese espacio de confrontación y de violencia estamos hablando de violencia y de ausencia de seguridad surge una iniciativa muy concreta de la mano de Schumann y de los padres de Europa en colaboración con él en torno a la gestación de una comunidad de una comunidad o sea el proyecto europeo nace desde esta perspectiva comunitaria que es fundamental y vamos a ver por qué bueno os voy a hacer un planteamiento o sea estamos en un punto inicial que es de donde venimos os voy a hablar vamos a dar una pincelada de donde venimos vamos a asomarnos un poquito donde estamos en este momento y hacia donde vamos de donde venimos hablamos de este proyecto de comunidad que nace desde un esfuerzo intelectual y político enorme para afrontar de frente un problema concreto de seguridad europea por las guerras europeas que además tiene un alcance global es el primer fenómeno de globalización las guerras mundiales entonces para enfrentar este problema este problema concreto se busca una solución a la medida a la medida un problema de origen político que es el nacionalismo excluyente a un problema de seguridad se le va a dar una respuesta política entonces el concepto político en Europa está en el origen del proyecto o sea el origen no es una visión económica es una solución política de seguridad para generar prosperidad en Europa y de manera extensiva en el mundo hace falta dar una solución de seguridad y cómo se va a dar esa solución de seguridad en una situación de enfrentamiento de choque frontal y brutal en el corazón europeo se va a organizar la seguridad la respuesta europea es una respuesta de organización de la seguridad y es sumamente interesante porque es de un perfil de gestión política no probado hasta ese momento la Unión Europea en su origen es un experimento las primeras comunidades europeas eran un experimento un campo la organización de la seguridad es un campo experimental en el que se trabaja en base a la inversión de términos en torno a cómo utilizar unos recursos que habían sido el objeto de la confrontación continental que era el recurso del carbón y del acero cuál es el planteamiento que este objeto del litigio este objeto que genera guerra e inseguridad continental y global vamos a invertir su gestión y vamos a establecerlo bajo o sea vamos a situarlo bajo una gestión compartida en el seno de una comunidad esto no había sido pensado hasta ese momento jamás jamás es una solución totalmente nueva y es un campo experimental si eso funcionaba si eso funcionaba se podía elevar a otros campos de realización pero el objeto inicial es una solución política con una finalidad de seguridad una finalidad seguritaria por eso es muy importante reflexionar sobre la seguridad en Europa porque la respuesta de seguridad está en el origen en la misión y en la proyección de la iniciativa europea y cuál es nuestro objetivo o sea el objetivo es el logro de la paz pero qué paz ¿no? qué paz se logra con la fundación de las comunidades europeas una paz irreversible ¿qué significa esto de irreversible? o sea hemos conocido hasta el momento una experiencia así una experiencia similar una paz que no que no dé lugar a un retroceso ¿cómo logramos esa irreversibilidad? en el fondo el proyecto este embrión europeo estaba pensado desde la perspectiva de la sostenibilidad ahora que hablamos tanto de sostenibilidad la sostenibilidad de la seguridad está pensada desde el primer momento o sea por eso es mucho más complejo e interesante de lo que a priori sabemos este proyecto debe ser sostenible sostenible ¿y cómo logramos esa sostenibilidad? a través de la organización de la seguridad o sea hemos logrado o sea con la fundación de las comunidades europeas ya se ha logrado una paz de carácter irreversible pero esa paz no es gratuita y no se va a mantener porque sí hay que cuidarla y hay que organizar la política en torno a la seguridad ¿cómo? a través de una comunidad el proyecto es de construir un ecosistema de seguridad europea ¿y qué contempla este ecosistema? seguridad hacia adentro ¿vale? ¿por qué? porque vamos a tener que afrontar de manera conjunta una serie de amenazas retos y desafíos que ya entonces estaban llegando en la década de los 60 los 70 pero es que muchos más estaban por venir y eso se tenía una visión muy clara muy anticipada de la realidad para enfrentar las numerosas amenazas que iban a venir en el entorno de nuestras fronteras además teniendo en cuenta que las fronteras interiores iban a caer y que por tanto iba a ser un espacio de contacto ¿no? pero además viendo el escenario de desafíos y amenazas exteriores en nuestro entorno regional entonces desde el primer momento hay otro punto sentado de sumo interés ¿qué tipo de seguridad interior o exterior? ¿podemos hablar de seguridad interior o seguridad exterior? desde el origen se piensa que no que es una misma seguridad que tenemos que tender hacia un ecosistema de seguridad porque la globalización que estaba por llegar y ya sus efectos se veían en aquellas décadas con muchísima claridad y va a generar esa interconectividad de la que hoy hablamos esa interconexión de todo de las amenazas de los desafíos de los retos los desafíos exteriores van a entrar en el interior de la Unión Europea entre las entonces comunidades europeas porque la frontera elemento que ha referido Oscar va a dejar de ser una línea divisoria para ser una línea de contacto ¿no? entonces mirando hacia adentro mirando hacia afuera seguridad interior y exterior es la misma tenemos que afrontar de manera integral la respuesta de seguridad pero esto lo estamos viendo hoy o sea es que esto se pensaba entonces lo estamos viendo hoy tenemos las filas de migrantes al sur de Estados Unidos desde el norte de México tenemos las pateras que llegan a Canarias las lanchas que llegan al sur de las islas británicas los miles de migrantes que están en la frontera polaca con Bielorrusia la frontera ha dejado de ser un espacio de división es un espacio de contacto y hay que dar una respuesta de seguridad para afrontar todos los problemas que nos llegan a través de las fronteras pero desde una perspectiva muy concreta que alberga este proyecto original europeo que es la organización de la seguridad desde la cooperación y la solidaridad es otra perspectiva de la seguridad es una seguridad preventiva y no reactiva que si tiene que ser reactiva lo será pero si tú trabajas desde la prevención no vas a tener que llegar al otro campo entonces desde un modelo expansivo de la gestión de la seguridad desde la cooperación y la solidaridad se pueden prever futuros conflictos o atenuar al menos aquellos que ya están atentes este proyecto pasa a la prueba de la eficiencia y de la eficacia por eso es de enorme interés y dejamos el de donde venimos en un punto esencial que fue el fracaso de la comunidad europea de defensa porque ese momento fue especialmente delicado dado que todo un proyecto de construcción de comunidad de defensa no se pudo desarrollar a la velocidad que debía haberse hecho y sin embargo en ese momento de fracaso político por una votación que no salió adelante en la cámara francesa Schumann ya apunta a que la construcción de esa comunidad de defensa es un imperativo imprescindible porque si no no vamos a ser capaces de afrontar lo que tenemos por venir y él apunta a esa cláusula de solidaridad de esta comunidad que está por por construirse y a la necesidad de la dotación de un ejército europeo cosa que está hoy o sea que alguno comentará está sobre la mesa o sea vamos a crear una unidad de actuación urgente rápida con 5.000 hombres como habla el alto representante Josep Borrell o sea todas esas lógicas que estaban en ese momento del que venimos o sea los tenemos hoy sobre la mesa y vamos a ver en el hoy cómo y por qué en este momento cómo pilota la política de seguridad europea pues en este momento exactamente tenemos estamos trabajando a nivel de Unión Europea con dos instrumentos uno la estrategia europea de seguridad que se aprobó en julio de 2020 para el periodo 2025 en el ámbito de la seguridad interior vamos a hablar de alguna manera y por otro lado en el ámbito de la defensa se está trabajando en el proyecto de la brújula estratégica ambos proyectos este segundo proyecto en el ámbito de la defensa empezó bajo la presidencia alemana del consejo y se aprobará bajo presidencia francesa pero ambos afrontan de manera cruzada las mismas amenazas los mismos retos uno desde la perspectiva de la seguridad interior y el otro desde el ámbito de la defensa con una conclusión muy clara y muy nítida y tú me dices cómo vamos con tiempos concluido un poco esta última parte para dar paso a esto pues con una conclusión muy nítida en el texto del desarrollo de la estrategia de seguridad y es el efecto diluido o sea cómo se ha diluido la frontera entre la seguridad física y la digital y de la inseparabilidad de la seguridad interior y exterior es decir estamos confirmando por la vía de los hechos a tenor de todas las amenazas que tenemos y ahora Beatriz nos hablará muy bien de la amenaza específica del radicalismo y del terrorismo cómo esta intuición sobre la globalización de los problemas y la necesidad de prestar soluciones integrales y comunitarias lo tenemos sobre la mesa cómo ha respondido la Unión Europea frente a estas múltiples amenazas que tenemos en este momento elevando la cooperación elevando la colaboración la instauración de un nivel de colaboración permanente a nivel policial judicial y de inteligencia sin embargo si miramos hacia el futuro esto no es suficiente no es suficiente no nos basta con colaborar tenemos que integrar las políticas tenemos que trabajar la voluntad política para generar política común tenemos que trabajar la identidad y la respuesta política ante un aumento considerable de la demanda de nuestra ciudadanía de generación de política común sobre todo ya es el último la última pincelada tras la pandemia toda la situación del COVID el aumento de la demanda de política europea se ha disparado y la Unión Europea está necesitada de reconfigurarse como un actor si queremos realmente dar respuesta a los desafíos que tenemos sobre la mesa perfecto pues nos quedamos con esta idea María Ángel de que en realidad el germen político estaba desde el primer momento aunque es verdad que la Unión Europea se ha desarrollado mucho más en los aspectos económicos que en los aspectos políticos y de seguridad y que mirando al futuro no basta con esta cooperación sino que tenemos que dar algunos pasos añadidos para responder a los desafíos nuevos que tenemos en materia de seguridad y sin más dilación le voy a dar la palabra a Beatriz de León que como ha señalado el decano en su presentación en estos momentos se está haciendo un doctorado sobre temas de radicalización fundamentalmente orientada al Sahel radicalización en Europa pero la inmigración que viene del Sahel se ha convertido en una gran experta en Sahel con todos los grandes conflictos acabamos de tener a un ponente saheliano que nos ha estado ilustrando esta misma tarde y Beatriz era la única que era capaz de seguir al detalle todos los conflictos tribales y de distinta naturaleza que existen en esta zona ha desarrollado una investigación sobre prevención de radicalización que hemos presentado esta misma semana aquí en la universidad y por tanto me parece que es una persona particularmente cualificada para hablar sobre la prevención de la radicalización y por tanto de la violencia del terrorismo en la Unión Europea así que Beatriz escuchamos Pues Ignacio muchas gracias por tus palabras primero y ante todo gracias a los que nos seguís en línea que he visto que entre los inscritos hay gente incluso de Italia y Países Bajos que se nos han unido y desde luego a los que estáis aquí en esta que bueno hace nada yo estaba al otro lado así que siempre me hace mucha ilusión hablar en España y hablar en la Universidad Francisco de Vitoria porque bueno es como será dentro de unos años para vosotros mi casa entonces en ese sentido muchas gracias por la invitación yo voy a hablar de tres temas pues teniendo en cuenta que tenemos una mesa con profesionales que conocen mucho mejor que yo los mecanismos de la Unión Europea en cuestiones de prevención de detección de radicalización y todas las medidas yo voy a hablar de lo que es en sí la amenaza del terrorismo y la radicalización que nos inquieta y nos preocupa a todos a nuestra sociedad y desde luego también a nuestros políticos entonces primero y ante todo cómo está la situación actual de terrorismo en Europa yo os recomiendo que os descarguéis el último informe de Europol que lo sacan todos los años para ver un poco cuáles son las tendencias de terrorismo en Europa y Europol desde hace ya bastantes años distingue que hay cuatro tipos de terrorismo que de hecho esos fueron los que utilizamos un poco para la investigación sobre prevención de la radicalización de hace unos días uno etnonacionalista pues todo pues ETA IRA nos suena a todos otro de ideológico de extrema derecha extrema izquierda y el último por supuesto no hace falta presentación el yihadismo y viendo el informe estaba consultándolo hace un rato vemos que la situación desde hace unos años se mantiene un poco más estable el año pasado hubo 57 ataques terroristas en su europeo 62 en Estados Unidos en Estados Unidos no perdón en Inglaterra pero los ingleses cuentan es complicado ver como se cuenta lo que es un episodio terrorista o no pero dos presuntos de ellos en Suiza yihadistas eso es un poco lo que recoge el informe ha habido 21 personas que han muerto en territorio europeo por atentados terroristas en genérico y bueno pues comparado con otros años el año 2020 que ha sido año COVID ha habido menos arrestos y en general menos operaciones antiterroristas pues porque estábamos todos confinados y eso también ha tenido cierto impacto en el terrorismo europeo y bueno pues de hecho pues viendo números arrestos de 1000 en 2019 a 500 en 2020 podemos ver una comparativa y yo sobre todo lo que me gustaría centrarme es en el yihadismo puesto que es lo que más controlo Ignacio estaba presentando antes mi tesis yo soy doctora en sociología especializada en radicalización y en los vínculos entre el Sahel que es mi área de un poco más de experiencia y Europa porque al final bueno pues ahí ahora hay un debate político seguro que todos ustedes lo están siguiendo si existe o no existe un vínculo entre la migración y el terrorismo los números dicen una cosa las experiencias policiales dicen otras y luego está pues la politización de la migración que eso también se utiliza como arma de algunos partidos sobre todos pues para por discurso político entonces está muy bien el conocer un poco hasta qué punto ese vínculo es cierto o no y en ese sentido una cosa que nos decía el informe del que os hablaba Europol es que los atentados yihadistas en Europa el perfil ha cambiado mucho en estos últimos años antes desde luego si nos acordamos 2003, 2006 Madrid, Londres era evidentemente Al Qaeda eran células que venían pues sobre todo del Magreb pero también de Oriente Medio venían a Europa y cometían sus atentados terroristas luego ya vamos hacia Daesh fenómeno Daesh fenómeno Estado Islámico que ha sido pues lo más impactante para nosotros a partir de 2015 2016 donde vemos grandes atentados y sobre todo atentados hechos por personas individuos que nacen de nuestra sociedad y ahí es donde realmente empieza a preocupar a la comunidad de dónde vienen ellos por qué se han radicalizado por qué han nacido y crecido en territorio europeo han salido de nuestros sistemas educativos y están convirtiendo atentados en nuestro suelo y bueno pues de ahí empezaba campaña yo vivo en Francia y yo vivo en París empezaban bastantes campañas de unos barrios que se llaman los barrios de reconquista popular de intentar integrar a esa población de segunda a tercera generación que tiene una crisis identitaria clara que han sido rechazados o se sienten rechazados mejor dicho por el Estado y bueno pues intentar ver por qué se están radicalizando y luego ya en estos últimos años y eso lo detecta muy bien el informe vemos que hay un fenómeno de lobo solitario y aquí me gusta mucho poner las comillas porque no es del todo cierto que existan lobos solitarios lo que hay son evidentemente células mucho más pequeñas de las que había entonces porque a partir de 2018 y 2019 Telegram que era la herramienta utilizada sobre todo por el Estado Islámico para reclutar pues se les acabó el juego Telegram hizo una política de dejarles fuera y bueno pues evidentemente como se ha visto toda esa situación política el Estado Islámico ya no es lo que era en Siria y en Irak entonces los combatientes extranjeros ya no sé lo que era y bueno pues es verdad que hemos derrotado esa pieza no del todo sigue habiendo algunos problemas en sobreterreno pero ya no es la amenaza que nos suponía para ahora por lo tanto hay menos reclutamiento sigue habiendo mucha autoradicalización por internet está claro y bueno pues ese es el gran tema de nuestros días antes de pasar un poco a mi tesis que creo que puede ser lo más interesante para vosotros y sobre todo lo que más sé me gustaría simplemente recordar que existen otras amenazas de radicalización en Europa y esa es la endonacionalista que no está nada muerta y que seguimos viendo movimientos pues que a la causa de una nación cometen atentados atentados terroristas y desde luego está en la extrema derecha y extrema izquierda y simplemente un par de números ha habido 24 atentados de extrema izquierda o anarquistas en suelo europeo el año pasado o sea no es una amenaza que no se va a tener en cuenta y por lo menos ha habido uno completo que sepamos de extrema derecha en Alemania así que esto es una realidad y bueno pues la polarización de nuestra sociedad también afecta y también lo que se han dado cuenta en el informe de Europol es que muchos de estos individuos pues que han sido detectados radicalización y a punto de cometer un atentado terrorista eran bastante bastante jóvenes luego mirando un poco para el futuro no es solamente este tipo estos cuatro grandes vamos a decir tipos de terrorismo los que preocupa sino que vienen otros movimientos por ejemplo todo relacionado con el medioambiente con el terrorismo ambiental el guoquismo incluso de Estados Unidos que ya lo podéis googlear pero que es un movimiento bastante entretenido de estudiar y hay otras otras experiencias que bueno pues que desde luego afectan a Europa y que es necesario tenerlo en cuenta pero bueno habiendo dicho eso a mí me gustaría centrarme en lo que ya os he dicho que sé que es el yihadismo y bueno y mi tesis doctoral que estudia un poco el vínculo entre la migración y terrorismo sobre todo relacionado con los grupos yihadistas del Sahel como saben todos ustedes porque lo han estado escuchando supongo que los últimos dos años el Sahel ha cobrado relativa importancia para Europa pues por todas las crisis que hay desde Mali Burkina Faso Níger se ha convertido verdaderamente en la pólvora yihadista de la región tenemos a Al-Qaeda del Magreb que ha bajado y bueno pues ahora tenemos un grupo ahí local bastante potente y tenemos también a Daesh que tiene relación pues con Daesh en Siria y en Irak entonces estos dos grupos están reclutando a una velocidad vertiginosa los estados ya no saben qué hacer tenemos operaciones internacionales del Sahel os puedo hablar encantado otro día pero no es el tema de la cuestión hoy lo que sí que me gustaría resaltar es que debido a ese caos que hay sobre el terreno y que la demografía la población se está duplicando cada 20 años hablamos 20 millones de nigerinos que en 2040 van a ser 40 millones de nigerinos y lo mismo para Mali y para Burkina Faso pues ellos se encuentran con un parorama desolador sin muchas oportunidades y bueno pues como hacía referencia antes María Ángeles que luego acaban en una patera viniendo para España o en una lancha yendo para Inglaterra desde las costas francesas entonces ellos cuando miran a Europa lo que me estoy dedicando a estudiar es hasta qué punto están más radicalizados de lo que estaban hace 10 años porque hace 10 años no había allí Hatene Sajer ahora mismo sí lo hay y por qué me está interesando este tema y creo que realmente es una cosa que la Unión Europea y bueno todos nosotros como sociedad debe prestar atención porque hay un debate político muy enquistado ahora mismo en ciertos partidos sobre si existe un vínculo de migración y terrorismo o no y por eso hay unas políticas migratorias pues bastante restrictivas y bueno pues se utiliza mucho en el discurso político entonces hay que estudiar este fenómeno y hay que ver si realmente es cierto o no si existe este vínculo o no muchos piensan que las redes yihadistas utilizan las pateras para atraer a terroristas a Europa ¿es eso cierto? bueno pues hasta lo que sabemos nosotros después de algunas investigaciones que hay muy pocas es que en algunos casos es cierto pero que no es la norma por lo menos no viniendo desde África entonces que existen esas rutas sí que no están lo suficientemente explotadas aún por los grupos yihadistas también es verdad ¿que lo pueden estar en un futuro? por supuesto entonces evidentemente es una ruta de entrada pero tampoco nos podemos obsesionar y pensar que cada persona que entra a la costa española por venir de Burkina Faso va a ser directamente yihadista y luego está pues el tema de los imanes en Francia por ejemplo quieren hacer un control con respecto a quién viene a las mezquitas o no y bueno pues ha habido un debate parlamentario muy fuerte y nosotros en España por lo que estoy viendo en Francia seguimos a dos pasos por detrás con el tema de migración nosotros estamos mucho más influidos por tener Ceuta y Melilla y las Canarias pero desde luego con el tema de los imanes el terrorismo yihadista vamos dos pasos por detrás de Francia y lo que veo es que en Francia el debate va con respecto a cuánto debemos controlar a la comunidad musulmana para evitar que haya yihadistas pero luego nos encontramos que el perfil de los yihadistas es muy distinto es decir de hecho hay un estudio de hace ya 20 años que demostraba como algunos miembros de Al Qaeda eran ingenieros entonces no podemos decir que las personas que vienen son solamente pues dicho de una manera más coloquial muertos de hambre sino que hay realmente una variedad de perfiles que se unen a los grupos yihadistas por una variedad de motivos y ahí me vais a permitir que me refiera a la investigación que hice hace un par de días que la presenté sobre la radicalización en España para que podáis ver un poco las causas los motivos y las corrientes que llevan a un individuo a engancharse ideológicamente porque al final la yihad es una ideología como cualquier otra a cometer atentados terroristas como consiguen el fin justificar todos con todos los medios posibles por un fin que para ellos es pues la yihad ese mensaje y ya por último lo que me gustaría resaltar es el tema de cómo funciona un grupo yihadista porque bueno tenemos los grupos yihadistas están en todos los continentes eso hay que tenerlo claro menos presente en América Latina pero eso no significa que no haya algún caso menos presente en América del Norte en el suelo lo que no significa tampoco que no haya algún caso pero sobre todo están en África pues tenemos en la zona de Somalia la zona de Nigeria la zona de Mozambique ahora que es muy preocupante para la comunidad internacional desde luego todo el norte de África y el Sahel y tenemos también en Asia en Asia tenemos muchos grupos yihadistas sobre todo en la zona de lo que es pues Indonesia Malasia demás y por supuesto Oriente Medio que no hace falta ni que lo mencione entonces la amenaza yihadista es muy global pero tenemos dos grandes grupos que son Al-Qaeda y Daesh y esos grupos funcionan de una manera global y local a la vez y esta es una de las partes de las que hablo mucho en mi tesis como son capaces de adaptar sus mensajes a lo más local que os podáis imaginar estábamos ahora mismo como comentaba Ignacio con un maliense nos hablaba de cómo utilizan los conflictos agropastorales del delta del Níger es decir comunidades que están enfrentadas desde hace 100 años y ellos pues les consiguen dar un mensaje por ejemplo de igualdad no tenéis por qué pagar estos impuestos todos los musulmanes somos iguales no tenéis por qué estar en una casta inferior entonces son capaces realmente de introducirse y de utilizar esas diferencias sociales para calar el mensaje yihadista y eso mismo que hacen en el Sahel lo hacen en Asia y lo hacen en Europa y ahora a nivel de red cómo se mueven los yihadistas pues también utilizan una estrategia como decía global es decir ¿están conectados entre ellos? por supuesto de hecho Al Qaeda del Magreb que es quien ha cometido muchos atentados sobre suelo europeo es quien ha comenzado la yihad en el Sahel es decir al problema que tenemos ahora mismo de la yihad saheliana es decir todo Daesh que su líder antes estaba en Al Qaeda del Magreb y desde luego todo Yeinim que es la coalición que tienen ahí sobre el terreno estos surgen de Al Qaeda del Magreb que son los mismos que a su vez tienen un montón de células en Europa entonces aunque no son muchos los casos hemos empezado a ver desde 2014 algunos individuos europeos que se unen a la yihad en el Sahel es decir ya no se van los foreign fighters a territorio sirio sino que se van al Sahel y de hecho el propio Daesh da mensajes de por favor si no queréis combatir en Siria iros a Nigeria iros a Iswab que es su parte en Nigeria para hacer la yihad ahí con los combatientes y luego hay otro fenómeno que me gustaría resaltar que es el de los foreign fighters los combatientes extranjeros que es un gran peligro para Europa y también hay otro debate político sobre qué hacemos con ellos porque en teoría según bueno cada legislación sobre la nacionalidad es distinta los españoles tenemos una los franceses otras pero más o menos en teoría si un español descendiente de madre española nace en suelo sirio ese español sigue siendo español entonces ahora hay un debate sobre qué hacemos con los cientos de niños y con los cientos de mujeres que están en los campos en los campos de Daesh en Siria y en Irak de hecho es algo que resalta lo que decía el informe de la Europol y esta es otra gran amenaza que va a tener Europa con respecto al yihadismo ahora mismo aparte de la autorradicalización en redes sociales y aparte de las prisiones que también son un centro de radicalización la otra gran parte es qué hacemos con estos combatientes que vienen a Europa en España la verdad es que hemos tenido bastantes buenas actuaciones policiales y algunos de ellos los hemos detenido nada más entrar en el suelo europeo porque tenemos muy buenos servicios de inteligencia pero hay algunos que se escapan otros contactan con sus familias entonces bueno está ese gran problema de los combatientes internacionales que van y vienen de los dos sentidos porque en la yihad al final si estudiáis un poco las biografías de los radicalizados y sobre todo de los líderes han viajado por todo el mundo cualquiera que cojáis ha estudiado fuera o ha hecho un viaje fuera yo que conozco mucha yihad en el Sahel pues el líder ha pasado una estancia en Mauritania pero es que otra en París otra en Pakistán entonces ellos tienen el concepto de yihad verdaderamente globalizado aunque utilizan los discursos locales son movimientos mundiales movimientos mundiales como es el socialismo o el anarquismo mundial entonces en ese sentido es verdaderamente importante comprender la yihad no solo en el contexto europeo que a veces solo nos centramos en ver pues quien se radicaliza en Europa y comprenderlo como un fenómeno absolutamente mundial e intentar entender que bueno pues que no se trata solo de acabar con la yihad en Europa sino con todos los núcleos yihadistas que pueda haber en el mundo que no hace la tarea mucho más sencilla así que bueno aquí lo quería dejar y desde luego si hay más preguntas después estaré encantada de contestarlos pero nada muchas gracias Ignacio de nuevo por la oportunidad Pues nada Beatriz gracias a ti que has hecho una magnífica intervención la cuestión es como yo lo que lo explicaba bien la amenaza terrorista en Europa si miramos las cifras ha disminuido por el número de atentados por el número de víctimas incluso en los últimos años por el número de detenidos y sin embargo la yihad está en expansión si miramos el Sahel vemos que cada vez hay más territorios cada vez hay más grupos por lo tanto hay una amenaza ahí persistente mi tesis pero a lo mejor es un poco interesada Javier es que en parte la amenaza en Europa ha disminuido por la acción que se ha hecho en política terrorista y en particular por la acción de fuertes y cuerpos de seguridad controlando esta amenaza pero no sé si tú me desmentirás en todo caso teníamos también puesto en el título inmigración criminalidad y Javier Alejo lo presentó antes ya también el decano pero es una de las personas que en España sabe más sobre política de seguridad interior europea él ha trabajado en la representación permanente de España en la Unión Europea durante muchos años ha trabajado también en el Ministerio de Interior y en la Policía Nacional siempre en el ámbito de la cooperación internacional y conoce muy bien todos los mecanismos que se han puesto en marcha en el ámbito de la Unión Europea para ser más eficaces en la lucha contra todos estos fenómenos y por tanto es una suerte poder escucharle Javier te voy a pedir un poquito de brevedad hablas el último y que cubras un poco los flancos que han dejado las intervenciones anteriores solo mi posible buenas tardes a todos este es un tema muy amplio muy complejo y en poco tiempo es imposible el abordarlo yo un poco por alguna de las menciones que se han hecho en la mesa mencionar un par de ideas cuando hablamos de Europa y de la Unión Europea tenemos que diferenciarlo claramente es muy fácil el confundirlo después de la segunda guerra mundial como ha explicado muy bien María Ángeles se decide seguir un determinado camino por iniciativa de Robert Schumann que es el de el de crear una serie de comunidades que sobre todo establezcan una serie de intereses económicos que hagan imposible el que vuelva a haber un conflicto bélico en Europa como los que se ha padecido en el siglo XIX hemos tenido las guerras napoleónicas la guerra franco-prusión en 1870 y las dos guerras mundiales y en el 45 cuando acaba la segunda guerra mundial todo el mundo piensa que si no se hace algo absolutamente novedoso vamos abocados a otro conflicto mundial hay una primera tesis muy interesante de Churchill que pretende hacer unos Estados Unidos de Europa mediante una constitución no cuaja en aquel momento están muy recientes los enfrentamientos tan severos entre los Estados europeos y eso es inviable entonces Schumann propone el ir poco a poco se hace famosa en el proceso de construcción europea que llamo yo la frase de ir paso a paso poco a poco y el paso a paso empieza con la con la CECA la comunidad del carbono porque son dos elementos fundamentales para armar un ejército y se pretende entonces comunitarizar la gestión de esos bienes y luego con la comunidad económica europea se pretende generar esa red de intereses económicos que al final muchas veces mueven los conflictos bélicos de tal manera que sea disuasorio para cualquier Estado que esté dentro de esa comunidad enfrentarse a otro va a perder más aunque gane la guerra va a perder más por las pérdidas económicas que le produce esa situación luego hay que tener en cuenta también que en Europa existe el Consejo de Europa y sigue existiendo y tiene un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos el Tribunal de Derechos Humanos es una institución del Consejo de Europa el convenio de derechos humanos que lo crea está en el Consejo y sigue funcionando hay un debate político si con la Unión debería desaparecer el Consejo de Europa o no yo soy parte de la que siguen las dos instituciones la Unión Europea actualmente agrupa 27 Estados miembros pero el Consejo Europeo más de 50 con lo cual permite a los Estados de la Unión Europea tener un marco de interlocución con otros Estados europeos y tratar de resolver conflictos lo que ocurre es que el nivel de intensidad de cooperación en la Unión y en el Consejo de Europa es distinto porque el nivel de confianza y el nivel de intereses comunes también lo es pero eso no quiere decir pues que en el Consejo de Europa veis se puede dialogar con Turquía con Azerbaiyán con Rusia etcétera hay una serie de Estados que son interesantes seguir teniendo un marco de cooperación al menos teórico la Unión funciona ya remitiendo en concreto a la Unión con con sucesivos tratados que se van modificando siempre funciona con algo que se llama el principio de atribución de competencias es un principio jurídico que regula los tratados y a partir de ahí los Estados miembros que son los soberanos deciden que puede ir haciendo la Unión en cada momento y esto es muy importante porque muchas veces le echamos la culpa de las cosas que ocurren a la Unión y la Unión en ese momento es que no tiene la capacidad para resolver ese problema porque no se le han querido dar los Estados miembros con determinados momentos discutimos si la Unión hace o deja de hacer o tendría que hacer el caso más reciente ahora con la pandemia que ya se ha mencionado también antes pues la Unión como tal no tenía competencias para obligar a los Estados miembros o imponer a los Estados miembros ciertas medidas por eso lo que ha estado haciendo son recomendaciones a nivel del Consejo y siguiendo propuestas de la Comisión se acuerdan por los ministros recomendaciones a los Estados pero luego los Estados son libres de seguirlas o no en la medida en que les parezca oportuno la reflexión debería de ser si para el futuro en una próxima reforma de los tratados hay que darle más competencias a la Unión o no hay un debate político y cada ideología pues mantiene una cosa los británicos claramente llegaron al Brexit porque les pareció que en el aspecto político la Unión iba demasiado lejos y no querían seguir esa senda ahora bien no tiene sentido criticar a la Unión Europea porque hay un descontrol en el cruce de fronteras por el tema de la pandemia porque son los Estados los que son soberanos para establecer las medidas lo mismo que ocurre en salud pública ocurre con seguridad que es de lo que estábamos hablando en seguridad la responsabilidad sigue siendo de las autoridades nacionales de los Estados miembros y lo que ha hecho la Unión Europea es establecer un conjunto de mecanismos de cooperación y de coordinación que ayudan a las autoridades nacionales de los Estados miembros a ejercer mejor esas competencias y lo que hemos hecho en la Unión no tiene comparación con ninguna otra región del mundo con ninguna los mecanismos de coordinación que hemos sido capaces de articular de la Unión son como nuestros aspectos de lo que ha hecho la Unión a través de los años pues un modelo un modelo además lo decía también María Ángeles al principio de imaginación si a mí me ha gustado trabajar tantos años al tema europeo es porque siempre te encuentras un folio en blanco en el que hay que escribir qué hacemos mañana y no está escrito no sabemos qué hacer porque no hay precedentes no sabes de dónde tirar no es un Estado federal como muchos se confunden el tratado establece claramente una unión de Estados miembros soberanos entonces no tiene ningún parangón no puedo comparar la Comisión con un gobierno aunque es un tema que los periódicos suelen utilizar con frecuencia realmente no es un gobierno se produce una situación totalmente anómala como es un proceso colegislativo entre el Parlamento europeo y el Consejo que es la reunión de los gobiernos claro con arreglo de una constitución normal de un Estado de Derecho federal o un Estado de Derecho convencional no hay parangón no se puede ir equiparando según no se confunden hay ciertas cosas que son inspiración pero lo que al final tiene que hacer la unión es nuevo y entonces va resolviendo problemas políticos dándoles una solución jurídica en el tratado y en las normas que luego desarrollan los tratados y bueno es un proceso en ese sentido pues quizá apasionante como hay determinados ámbitos que son más sensibles desde el punto de vista de la soberanía nacional costó muchísimos años llegar a que en el proceso de construcción europea se colaborase en los ámbitos de seguridad hasta el tratado de Máster por el que se crea la unión no se había cooperado en la unión en los temas de seguridad hay dos iniciativas muy importantes que solo voy a mencionar de pasada que se han creado en los años se crea una en los años 70 que es la llamada cooperación Trevi porque hay un momento de auge de los terrorismos hay una serie de movimientos y de delincuencia organizada las mafias y los grupos criminales que empiezan a operar en distintos estados que obligan a los ministros de interior de las entonces comunidades a reunirse de manera informal fuera del marco de la comunidad económica europea porque no tiene competencias en ello y establecer medidas es un marco de cooperación absolutamente informal se reúnen los ministros toman un acuerdo y luego cuando vuelven a esa cúpita dan instrucciones a sus cuerpos de seguridad de que hagan todo lo cual cosa y por tanto tampoco están obligados a seguir eso pero es un primer avance en la cooperación esa cooperación informal Trevi desaparecerá cuando entre en vigor el tratado de Maastricht en el año 93 lo que hace Maastricht es formalizar esa cooperación Trevi y a partir de ahí ya en el marco de lo que es el tratado de Maastricht va a funcionar la cooperación en asuntos de justicia interior que es el nombre inicial que se le da también en Maastricht se articula por primera vez la cooperación en materias de seguridad exterior y defensa que hemos mencionado anteriormente y que por afectar también al núcleo duro de esa soberanía nacional no estaban hasta ese momento en el proceso de construcción europea y esto ha sido como un tema muy complicado fijaros que desde que empieza la comunidad del carbono de acero hasta Maastricht han pasado casi 50 años los que se tarda en introducir los temas de seguridad en la cooperación formal de la Unión Europea la otra gran cooperación que se ha articulado fuera de la Unión Europea es la cooperación Schengen la cooperación Schengen además es muy curiosa no solo voy a daros una pincelada aunque todo el mundo habla de Schengen es una cosa para estudiar además desde un punto de vista jurídico es apasionante porque fijaros que Schengen se tiene que organizar fuera de la Unión Europea o en aquel momento fuera de las comunidades económicas europeas pero se organiza para cumplir uno de los principios establecidos en el tratado de la comunidad económica europea el artículo que establece las denominadas libertades de circulación personas, capitales, mercancías y bienes a partir de ahí surge una divergencia en la interpretación que hacen los Estados miembros en aquel momento de cómo hay que aplicar ese principio hay Estados que piensan que hay que suprimir los controles en fronteras interiores de ese espacio común entre todos ellos para que toda esa libertad de circulación sea una realidad los británicos por el contrario piensan que hay que mantener los controles en la frontera comprobar que el capital el bien la persona lo que sea tiene derecho a la libre circulación según la norma europea y deja pasar es decir hace un control ligero o un control suave en la frontera pero como las normas en aquel momento hay que aprobarlas por unanimidad Reino Unido beta la interpretación que hacen el resto de socios de esta libertad de circulación y entonces toman la decisión política de organizar toda la cooperación Schengen firman un acuerdo político en una población que se llama Schengen y a partir de unos años después se firma un convenio ya jurídico el convenio de 1990 para la aplicación de los acuerdos de Schengen y se empieza a desarrollar toda una cooperación para conseguir hacer realidad un principio establecido en un tratado de la comunidad económica europea pero al margen de la comunidad con unas estructuras que hay que crear absolutamente nuevas bueno esa situación terminará con el tratado de Aster donde la Unión Europea en el año 99 integra la cooperación Schengen dentro de la Unión con todas las características que eso supone entonces es un proceso que para conseguir el objetivo europeo ha habido que irse fuera hacer un convenio internacional y luego ya integrar esa cooperación dentro de la Unión con un anejo al tratado de Aster luego el tratado de Niza y el tratado de Lisboa que es el actual no hemos comentado el fracaso del tratado para una constitución europea que se quedó ahí realmente entre Lisboa y el tratado constitucional o el tratado para un proyecto constitucional no hay tantas diferencias de fondo son más simbólicas pero bueno sirvió para solucionar el problema político que se planteó en aquel momento y ya me estoy extendiendo con Robert bueno también daros alguna pincelada la Unión Europea es sin duda la región del mundo más segura sin ninguna duda ahondando en lo que comentaba Óscar nosotros los cuerpos policiales manejamos dos realidades la realidad objetiva de la criminalidad y del terrorismo y la percepción subjetiva de esa criminalidad y trabajamos los dos aspectos la realidad objetiva me la dan las estadísticas de delincuencia y a eso le sumamos lo que llamamos la cifra negra de delincuencia es decir aquellos delitos que no se denuncian porque no confías en el procedimiento judicial o policial pero que hay otros medios de saberlo pues por asociaciones de víctimas o grupos etcétera que sí que bueno pues cuentan el delito que han padecido aunque no lo hayan denunciado sumando esas dos cifras la cifra negra que llamamos de delincuencia más las estadísticas tienes una aproximación de la realidad objetiva de la criminalidad en cada momento bueno pues si comparamos las cifras de Interpol que tiene una estadística a nivel mundial pues no hay comparación posible entre las cifras de la Unión Europea con el resto del mundo siempre lo digo a mis amigos vivimos en una zona privilegiada a pesar de todos los delitos y todos los problemas de seguridad que tenemos por supuesto pero es que en cuanto sales de este recinto privilegiado que es la Unión Europea y te vas fuera pues la cosa cambia de una manera radical y en cuanto al terrorismo también somos afortunados porque también si comparas las cifras a nivel mundial el terrorismo yihadista que es el más grave en este momento sin ninguna duda no deja de ser una guerra civil también entre ellos mismos y tenemos la gran suerte de que están enfrentados y no unidos y la polarización entre Daesh y Al Qaeda a nosotros nos ha venido francamente bien a Daesh hubo que derrotarlo militarmente eso ya no fue la Unión Europea fue una coalición internacional militar que actuó allí y consiguió derrotarlos y los informes de inteligencia que leo yo ahora prevén que el gran riesgo de que haya una reproducción de otro estado islámico es ágel ese es ese es tu tema por todas las condiciones que sean ahí y luego una mención también con el tema de los foreign fighters que has comentado hay una gran en relación con el tema del terrorismo la Unión juega un papel fundamental fijaros que es la única organización a nivel internacional que tiene una definición común de terrorismo y además establece la obligación para todos los estados miembros de tipificar penalmente esas conductas como delito ni Naciones Unidas ni Consejo de Europa ni ninguna otra organización en el mundo ha conseguido ponerse de acuerdo la Unión lo hizo en el año 2002 una decisión marco por el cual se establece una definición común del terrorismo y la obligación que es lo más importante de que todos los códigos penales de los estados miembros tipifiquen esas conductas esto puede parecer que es una cosa como baladí pero este fue un objetivo fundamental español durante muchos años en la Unión hasta que se consiguió como os digo en 2002 y es que pues os pondría como ejemplo que en 1995 las autoridades belgas habían dado asilo a un etarra al que la Audiencia Nacional Española reclamaba entonces claro el estar dentro de en el año 95 ya estaba en vigor Maastricht en estar dentro de una cooperación en asuntos de justicia interior establecer el tratado que el terrorismo era una de las competencias en las que había que luchar unidos en el marco de la Unión y que las autoridades belgas dieran asilo a un etarra por razones políticas era como muy fuerte entonces hubo todo un proceso que seguimos durante muchos años hasta conseguir que la Unión llegase a este acuerdo y tipificase en todos los códigos penales ese es uno de los principios del fin de ETA aunque hay más y ahora no es el momento de contarlo porque ahí empiezan a perder legitimidad política en cualquier Estado miembro de la Unión ya no puede haber ningún gobierno de la Unión que dé asilo a un etarra y eso va unido a las listas de organizaciones terroristas que se aprueba por la Unión Europea en 2001 y que conseguimos incluir ahí a ETA y todo el entramado CAS y a ya miembros de la organización y bueno fue muy importante no es solo eso sino que en el desarrollo del espacio libre de seguridad y justicia hemos creado agencias que articulan mecanismos de cooperación que no tienen parangón en el mundo como os decía antes está Europol como una agencia de cooperación policial está Frontes como una agencia de coordinación de fronteras exteriores está una agencia que se llama Ebulisa que es para todos los sistemas tecnológicos de información y de seguridad tenemos una escuela europea de policía etcétera hay una serie de mecanismos de cooperación con carácter informal se crea una plataforma de servicios de inteligencia que está en la Haya y bueno se generan unos mecanismos que permiten cooperar de una manera muy importante tanto en la lucha contra el terrorismo como contra la delincuencia organizada desde el punto de vista de seguridad también os diría que es mucho más grave la amenaza de la delincuencia organizada que el terrorismo en la estrategia de seguridad interior aprobada por la Unión las dos aparecen como las grandes amenazas pero desde el punto de vista objetivo cuantitativo la delincuencia organizada no tiene color entre comillas en comparación con el terrorismo cosa distinta es que el terrorismo influye mucho en lo que hablábamos antes la percepción subjetiva del delito y es una cosa que alarma especialmente a nuestras opiniones públicas y nuestras sociedades y a partir de ahí también entonces se generan pues mecanismos de cooperación con el terrorismo Beatriz ha mencionado el informe TESAT de Europol que hace una valoración de la situación del terrorismo en Europa el terrorismo ha decrecido yo creo que también por la desaparición del DAES fundamentalmente también por el enfrentamiento con Al Qaeda y luego pues porque de alguna manera y es muy difícil el gran problema de la prevención siempre es cómo saber si una política preventiva es eficaz o no pues porque el delito que no se comete o el atentado que no se comete es muy difícil de cuantificar no sé realmente y puede haber muchas circunstancias que están influyendo entonces el gran problema que no sé si la inteligencia artificial o alguna vez lo pienso nos va a resolver este problema en el futuro hasta ahora los policías no hemos sido capaces más que tratar de tener ciertos indicadores que nos dicen si la cosa de la prevención funciona más o menos pero nunca tienes como la seguridad total de que eso sea así entonces bueno los atentados que no se cometen quitando cuando ha habido una actuación policial y se articula un comando pues que claro ahí sí tienes la cómo funcionan otras políticas de prevención para evitar la radicalización etcétera todo el tema este asistencial educativo etcétera es muy difícil de cuantificar cuántos hemos evitado y por supuesto el estereotipo de que son niños sin formación el máximo dirigente de Al Qaeda es un médico egipcio y a partir de ahí hay multitud de ejemplos de dirigentes formados en universidades europeas que han sido radicalizados y terroristas contra la delincuencia organizada también es muy importante todo un sistema de lucha o de coordinación y cooperación que hay entre los estados miembros hay una cooperación fijaros que en el año 93-94 cuando la Unión Europea empieza a estudiar cómo luchar contra la delincuencia organizada se encuentra con la paradoja de que no existe ningún informe en Europa de los grupos de delincuencia organizada que están operando no hay ni siquiera informes nacionales en los estados miembros es la Unión Europea la que pide a cada estado que haga un informe anual de delincuencia organizada y a partir de ahí se empiezan a tener estadísticas y de cómo está la situación de delincuencia organizada Javier ¿Valeis terminando porque esto pues ya termino al final se articula todo un proceso de cooperación de lucha contra la delincuencia organizada hay unos proyectos en paz se va fijando una estrategia hay una metodología establecida por el Consejo de la Unión Europea se van estableciendo unas prioridades y en base a eso se establecen proyectos de cooperación entre los distintos servicios de policía y de aduanas para luchar contra esas prioridades que se han establecido delincuencia organizada y sea el tráfico de drogas el tratar de seres humanos etcétera ¿Qué está? Perfecto Muchas gracias Javier y además muy interesante esta descripción de todos los mecanismos de cooperación un poco su evolución histórica ¿no? que has explicado yo creo que he sido muy acertado creo que tenemos un problema técnico y los que están en casa confiéndonos no pueden plantear preguntas ¿no? de aquí porque el sistema no sé qué nos ha pasado pero en todo caso no sé si de aquí entre los que estáis alguna cuestión que queréis preguntar pues adelante pero te dejo el micro ¿vale? pero si no escuchas a ver de caso también yo tengo una pregunta para Beatriz en relación en relación con el resurgimiento entre comillas del ISIS en Sahel ¿tú crees que eso en algún momento no inmediatamente pero en el futuro puede desencadenar en terrorismo de nuevo en Europa por parte de ISIS? Pues esa es mi tesis así que en tres años seguro que estaré en mejor medida para responder a esa pregunta porque la he empezado en septiembre pero en principio desde luego hay un vínculo es decir es innegable que el hecho de que tanto Daesh como ACMI en Al Qaeda del Magreb estén tan activos en Sahel y continúen su propagación todavía no hemos llegado al culmen de esa propagación de hecho hoy estaba viendo que ahí están empezando a haber atentados en las fronteras de Costa de Marfil Togo y Benín no sé si tenéis el mapa de África Occidental en la cabeza si no os recomiendo que lo veáis pero si ya es muy abajo estamos hablando de África África subsahariana y bueno eso preocupa bastante y el fenómeno Daesh en comparación con Al Qaeda está siendo bastante imparable porque no negocian y aunque tengan esa estrategia local son bastante más mortíferos en sus actuaciones entonces están propagando bastante más rápidamente y desde luego pues eso tiene unas consecuencias para Europa primero porque el Sahel inestable en sí genera más flujos migratorios lo que pueden ser más entradas de posibles individuos radicalizados y desde luego porque si si pensamos en la base de cuán radicalizada está una sociedad si hace 10 años no era el caso ahora desde luego lo es mucho ¿cuánto va a ser dentro de 10? pues a lo mejor nos encontramos con que muchas poblaciones sobre todo las que están más aisladas del Estado porque al final los Estados en el Sahel no tienen prácticamente control del territorio es decir tienen control de las capitales algunos núcleos urbanos el resto son pues desierto nómadas y pequeños poblados y es justo ahí eso es justo de lo que se está alimentando Daesh entonces perfectamente posible y plausible que esos movimientos aparte de bajar hacia África Negra vayan subiendo hacia el Magreb de nuevo y hacia Europa una vez más la cooperación policial incluso con el Magreb y los servicios de inteligencia nos ayudan a detectar esos ciertos individuos que puedan ser radicalizados pero es que en Europa con la radicalización online es bastante más fácil existen las herramientas para poder ver qué individuos están radicalizando y cómo pero en el entorno de un nómada en Níger en el desierto de Níger pues es bastante más complicado de acceder entonces el trabajo sobre el terreno todavía queda mucho por hacer y bueno pues en principio en mi tesis lo que quiero es ver es eso esas comunidades que viven ahí que van a Europa por motivos pues de necesidad o por motivos de buscar una vida mejor cuando llegan aquí hasta qué punto están más radicalizados y luego si las redes europeas de Daesh las células que están más desactivadas porque como decía antes Javier Daesh ya está más derrotado a lo mejor se realimentan y bueno pues ese aspecto global y local y ese aspecto de flujo migratorio el que desde luego y sin duda pues puede hacer que Daesh resurja sin lugar a dudas muchas gracias hola que tal cuando cuando he entrado estaban ustedes hablando de los puntos principales en donde donde se encuentra Daesh e Isis señalaban obviamente Oriente Medio el Sahel Europa como uno de esos posibles puntos para el terrorismo pero han llegado a señalar también América Latina me gustaría si es posible si podrían ampliar algo de información en ese aspecto y si ven si hay algún futuro para estos movimientos en ese territorio no sé si alguno quiere contestar pues contesta tú Beatriz y luego si quiere alguien añadir algo lo volvamos como experta en terrorismo la mesa y luego si quiere Javier experta es una palabra un poco un poco grande todavía pero en cualquier caso lo que lo que he querido decir es que hay terrorismo yihadista en todos los continentes eso está claro porque hemos visto zeula surgir en América Latina pues porque la sociedad no no tiene un bagaje ideológico musulmán aunque desde luego hay musulmanes en América Latina y negarlo sería omitir una parte de la sociedad pero es cierto que sí que hay hay algunas investigaciones yo no soy experta en América Latina pero hay algunas investigaciones que apuntan a determinadas células que bueno pues que sobre todo relacionado con el narcoterrorismo hay un grupo en bueno que ahora ya se ha integrado una parte se ha integrado en Dades y la otra parte se ha integrado en Al Qaeda en el Sahel que bueno que hacía un poco lo que se llama la narco yihad aunque los vínculos del narcotráfico y la yihad en Sahel son muy muy reducidos todo hay que decirlo pero lo sabía había un avión de cocaína que partió creo que fue de Colombia hacia Níger y bueno pues ahí fueron descubiertos y uno de los líderes de ese grupo que se llama Muyao Mujao si lo quieres buscar pues se le llamaba el varón de la cocaína entonces hay ciertos vínculos también hay vínculos con grupos que no son necesariamente ligados a Al Qaeda o a Daes pero por ejemplo sí que vi el otro día un informe que hacía una mención a Hezbollah en América Latina o a otros grupos que son también podrían ser considerados como grupos yihadistas o con cierto contenido yihadista pero en otro contexto y yo como ya he mencionado mi área está más centrada en Sahel pero no sé si Javier quieres añadir algo más hasta ahora los datos estadísticos dicen que en América Latina hay muy poca presencia de terrorismo yihadista lo cual no quiere decir que los analistas de servicios policiales americanos estén preocupados por la posibilidad de que esto ocurra y en Ameripol han empezado a tratar Ameripol es una organización que existe en América que reúne a los servicios policiales del todo el continente desde la Policía Montal del Canadá hasta Chile y han empezado a crear grupos de expertos que sigan la amenaza yihadista y la posibilidad de que en algún momento se les convierta en un problema pero más como una cuestión de prevención de que no me encuentro de repente con una sorpresa y sobre todo en relación con los contactos o en relación con grupos de narcotráfico Al hilo de lo que ha comentado también Beatriz hay como dos hay un referente muy claro que son los famosos atentados en los años 90 y 94 contra la AMIA en Buenos Aires y luego las relaciones que existen entre el régimen de Maduro e Irán lo cual nos señala que la presencia de este tipo de terrorismo en Iberoamérica vendría más de la mano del terrorismo de grupos chiítas relacionados con el régimen de Teherán que no con el clásico yihadismo Suní de que estamos hablando pero digamos que existe ese run-run que tiene que ver con la presencia de Irán en la región y luego sobre todo la capacidad que hayan tenido de actuar en la famosa atentada del 94 contra la AMIA israelí en Buenos Aires yo creo que fue también con relación con la primera pregunta que por experiencia os diría que cuando hay grupos terroristas que consiguen tener el dominio de un territorio que consiguen generar estructuras pseudoestratales como fue el caso de ISIS en Irán en Irak y Siria o un poco el asentamiento de Al Qaeda en Afganistán antes de los atentados de 11 de septiembre en Estados Unidos eso supone una escalada en el nivel de amenaza pasamos realmente a una amenaza estratégica cuando los terroristas tienen que actuar siempre en total clandestinidad pues sin dudamente plantean un desafío muy grande la seguridad pero yo creo que es un nivel de amenaza menor por eso el riesgo es que especialmente en Sahel puedan llegar a ocupar territorio a tener un control un dominio y desde ahí se puedan plantear el objetivo más ambiciosos entre comillas pues yo por una vez voy a disculpar contigo a ver yo creo que fíjate ahí estoy también pensando un poco en la mente de servicios policiales para nosotros es mucho más peligroso el enemigo oculto yo creo que el gran error de Daesh en relación al Qaeda puede establecerse en un territorio porque desde un punto de vista militar no tienen ninguna posibilidad de vencer a Occidente lo que a mí me extrañó y no tengo las claves es por qué tardamos tanto en montar la coalición internacional militar que al final derrota militarmente a Daesh en Siria e Irak pero si se me localizan en un sitio y los tengo todos juntos con una acción militar tengo muchas posibilidades de derrotarlos el tema de Al Qaeda que los tengo todos ocultos no sé quién son confundidos entre la población y de repente actúan me genera mucho más problema o sea desde un punto de vista de seguridad y como policía yo prefiero que se me junten todos y militarmente se pueda actuar contra ellos lo veo clarísimo vamos no es por discrepar pero vamos por tener debate en la mesa pero es verdad que podemos montar una gran operación militar no fue fácil porque costó pero el nivel de amenaza que hemos tenido con el Estado Islámico con Daesh con los atentados de París con atentados en Londres atentados organizados o los atentados en la Al Qaeda central cuando tenía realmente esa capacidad en Afganistán Pakistán es una amenaza de dimensión distinta pero coincido plenamente que ahora mismo ahora mismo la principal amenaza es coincido también con Beatriz que no me gusta la terminología loco solitario porque es otra cuestión pero la principal amenaza la tenemos en procesos de radicalización de personas que están en nuestro territorio o sea que son en nuestras situaciones nacionales segundas pero que no están en las tiendas ahora mismo es la principal amenaza pero cuando hemos tenido lo otro el nivel de amenaza o sea el nivel de atentados es de una sofisticación es de una capacidad completamente distinta a la que a la que tienen el atentado más sofisticado Estados Unidos sin ninguna duda es esa Al Qaeda no estamos y tal y es Afganistán y Madrid y Londres todavía es Al Qaeda y Madrid no lo tengo tan claro pero puede ser perfectamente 2004 y 2005 todavía no tengo al Estado Islámico creo que esa conexión la creemos es posterior París sí París sí Madrid yo pero por el más sofisticado sin ninguna duda es Estados Unidos y los tengo escondidos en las cuevas en Pakistán a mí eso es lo que me da mal miedo pero es un atentado completamente planificado centralmente no es una célula local que actúa autónomamente o por inspiración lo que pasa es que Al Qaeda en eso yo creo que ha sido muy lista porque esto daría para otra charla pero los servicios policiales antitoralistas se analizan y comparan Al Qaeda incluso con los grupos tradicionales como ETA Van der Beynhoff y Al Qaeda nos rompe la forma de operar precisamente porque no sigue una estructura jerarquizada para dar órdenes da instrucciones a nivel general sale en su momento Vilna de Nogó a Tawiri y dan doctrinas y la doctrina es muy simple cualquier buen musulmán tiene que matar en la yihad a un infiel y a partir de ahí mátalo como puedas con un cuchillo con un coche con un camión o poniendo una bomba cada uno que se busque la vida a partir de ahí nos ha creado un problema tremendo porque no hay una relación directa con ellos para los grandes atentados sí Fernando Reinares tiene publicado su libro que demuestra la conexión de la célula de Madrid con el jefe de operaciones de Al Qaeda en Afganistán y Pakistán pero eso ya son hay dos tipos de atentados los grandes atentados más organizados y los lobos solitarios que te buscan la ruina en un momento claro nos ha abierto las posibilidades y los problemas de investigación para la policía son mucho más graves que con el lobo solitario porque es muy difícil de detectar sí completamente de acuerdo el nivel de atentado es distinto pero más complicado luchar contra en Niza fíjate con un camión en la que monta no dejemos que en el Sangel se implanten no, no eso mejor eso es públicamente eso es la autofía yo diría Ignacio que ya están implantados tienen territorio aplican la salía en 40-50% de algunos territorios es favorífico lo peor para mí es que convence a la población de que es mejor tener una ley muy injusta a no tener ley y bueno pues aquellos juristas que prefieran la seguridad jurídica sea cual sea pues a lo mejor coinciden en ese criterio así que tú querías también participar en el debate ¿no? bueno no estaba pensando en relación cuando han preguntado con Iberoamérica es cierto que la presencia es o sea iba a esa parte del debate o sea la presencia es menor pero hay un fenómeno de aumento de la radicalización y de la violencia pues en numerosos países entonces ese es un caldo de cultivo potencial para posibles asociaciones y sobre todo a través de la conexión con redes de crimen organizado y de narcotráfico entonces ahí tenemos un poco potencial de posible asociación en un momento dado de desembarco y de conexión precisamente por este fenómeno de globalización estamos hablando de Venezuela estamos hablando de Colombia en el que la situación de la violencia y el control del narcotráfico pues se está yendo de las manos y ahora bueno pues están en una situación muy complicada de gestión de las redes de narcotráfico entonces ahí hay una posibilidad de contactos conexión y de desembarco o sea que hay que tener hay que tener en cuenta no solamente por este elemento de que todo está interconectado y que las mafias entre ellas también cooperan igual que cooperan las puertas y corporaciones de seguridad a nivel internacional los grupos de crimen organizado también entonces eso hay que tenerlo muy presente o sea no verlo de manera tan sesgada ¿no? o sea pues el proyecto el proyecto español con financiación europea con la Guardia Civil y la General de Armería Francesa Belgar y Sahel y está basado en ese problema como los gobiernos de la zona de Sahel no controlan su territorio por lo que se ha comentado antes como controlan las grandes ciudades se presenta un proyecto a nivel europeo para ayudarles a formar grandes unidades que puedan actuar en esa zona de desierto son unidades móviles unidades que se llaman robustas son unidades policiales pero con cuerpos de naturaleza militar como se ha dicho antes la General de Armería Francesa o la Guardia Civil Española pueden llevar ya armamento potente pueden llevar vehículos blindados especiales para moverse por el desierto y se pretende formar y financiar la creación de esas unidades en los países del Sahel para que puedan intentar sus gobiernos controlar el territorio que es el gran problema para controlar el terrorismo yihadista en esa zona aparte del problema de la pobreza y el caldo de cultivo que se ha comentado que es el foco para conseguir la captación abrimos el debate de la eficacia de esas misiones después de Afganistán pero es verdad que ese es el objetivo y eso es lo que estamos como Unión Europea claro como Unión Europea uno de los objetivos es construir a la estabilidad regional y todos estos grupos lo que hacen es desestabilizar regionalmente que tienen las derivadas en problemas de inmigración de movimientos por costos de población de explotación a través de las redes de tráfico de personas se trata de personas o sea hay muchas problemáticas asociadas a esta problemática por eso la gestión el atajar en origen este problema actúa o sea tiene un efecto preventivo respecto a otros problemas colaterales hay que verlo en conjunto claramente y una pregunta que dirijo a Óscar pero que cualquiera podéis contestar pero los procesos de Óscar que estamos viendo de radicalización de polarización en las sociedades también incluso en sociedades democráticas ¿tú crees que nos van a llevar a niveles de violencia mayores? que hasta ahora la tendencia que habíamos visto en las últimas décadas es que las sociedades desarrolladas en nivel de violencia han bien incluido y los descenerados delitos violentos han caído de manera importante en casi todos los países desarrollados pero ¿tú crees que esta radicalización que vemos ahora y la polarización puede ser que pueda haber un resistente de violencia en sociedades democráticas o algo difícil? Es que yo tengo mis dudas de que exista ese proceso de radicalización y de polarización o sea yo creo que que hay un proceso hay una situación evidente que afecta sobre todo por ir a España que es el caso más claro al ámbito político barra mediático en otros países europeos yo creo que pasa algo semejante pero no creo yo que exista un proceso de polarización social no desde luego hasta ese extremo es decir en la historia europea moderna y contemporánea tenemos ejemplos de polarización real en muchas ocasiones yo creo que ahora mismo estamos lejos de ese escenario ¿no? 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 Gracias. 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 primero el territorio. Necesito estabilizar un territorio, y eso en ciertas zonas hay que hacerlo militarmente, a partir de ahí generar las condiciones de seguridad para poder invertir. No tiene sentido que la Unión Europea ayude a construir hospitales en esa zona, si dentro de tres días vienen y me lo incendian, me lo arrasan con un conflicto de los que hay ahí permanentemente. Pero, claro, mandar tropas, como han hecho los franceses, a Sahel, te colocan en una situación muy complicada. Y a partir de ahí, pues, nuestras opiniones públicas occidentales, que votan cada cuatro años en el sistema democrático que tenemos, no perciben bien muchas veces que lo que ocurre en la Sahel sea un problema de seguridad tan grave para nosotros como para que nuestros hijos o nuestros hermanos o nuestros familiares mueren allí. Y entonces tenemos un debate ideológico que no terminamos de resolver. Tratamos de poner entonces paños calientes, medidas de seguridad, actuamos, formamos las tropas, pero pues como ha pasado en Afganistán. Si hay un momento en que decae el apoyo político y no están bien pagados y Al-Qaeda les paga más, pues al final eso se derrumpa como un castillo de naipes el día que nos vamos. Entonces he perdido el dinero. Pero esto está dicho desde hace mucho tiempo. No terminamos de encontrar la solución para hacer una política integral. Pero les ha pasado a los americanos, ¿eh? Se han ido de Afganistán porque su opinión pública no aguantaba seguir allí con la proye de las vidas humanas. Y les pasó en Vietnam y a nosotros nos cuesta mucho trabajo también a gobiernos europeos embarcarnos en operaciones militares de esa naturaleza, pues porque a mí me gusta el ir a recibir al aeropuerto péretros de militares nuestros. Sí, hay aquí una especie como de sinsentido histórico, ¿no? Porque realmente cuando tú tienes que subcontratar tu seguridad y tu defensa a naciones que son distintas a la tuya, cuando tus fronteras las tienes que defender subcontratándola esa defensa a terceras naciones, eso tradicionalmente ha sido en términos históricos sinónimo de lo que es una decadencia. Es decir, lo hemos visto, aquí hay algún alumno mío, ¿no? Hemos visto a propósito de la cuestión de Roma, ¿no? Es decir, con el momento en que Roma, que parece invencible, que es el ejemplo de bienestar económico, de bienestar institucional, de movilidad, cuando Roma tiene que comenzar a subcontratar determinados aspectos a otros pueblos, es cuando Roma, decimos, que entra en una franca decadencia, ¿no? Entonces, el fondo al final, creo que es lo que estáis hablando, que tiene que ver con las opiniones públicas, tiene que ver con los valores de las sociedades europeas. Estados Unidos aún parece que aguanta más en ese sentido el pulso, pero esto lo que nos señala es esa especie de palabra maldita, ¿no? Que es la decadencia. Bueno, por eso, o sea, inicialmente, o sea, el Instituto Nacional Europeo piensa es dotar a la Unión Europea de un sistema de seguridad propio, de un ejército propio, de una comunidad de defensa propia, no porque se rechace o no se vea con buenos ojos la presencia de la OTAN y la colaboración con la OTAN, que es necesaria, pero porque tenemos que dotarnos por nosotros mismos de un sistema de seguridad adaptado a nuestras necesidades, a nuestros riesgos y a nuestras prioridades, no marcadas por los ojos de otros, ¿no? O sea, que de manera, como un servicio, una colaboración, nos presten seguridad hasta que puedan, hasta que quieran, ¿no? O hasta que la colaboración llegue, pero no son las mismas prioridades. Eso, por una parte, y respecto a África, el tema de, pues, la situación fallida de desarrollar estrategias de seguridad, ¿no? Y económicas. En origen había una visión, una percepción también de creación de una comunidad euroafricana en un sentido de apoyo y colaboración en el desarrollo de África. ¿Por qué? Porque se veía con total claridad que los radicalismos en naciones fallidas iban a surgir con el paso del tiempo y no se sabía, dada la inestabilidad que había allá en Oriente Medio, se preveía que el norte de África podía ser otro foco de potencial conflicto que, como lo tenemos a las puertas y somos vecinos, porque desde Tarifa se ve el norte de Marruecos, lo íbamos a tener en nuestra frontera, pero además en nuestro interior, por este proceso por el que las fronteras han dejado de ser frontera desde el punto de vista clásico. Entonces, la inversión, o sea, el desarrollo de una estrategia de colaboración, de inversión económica, pero promoviendo el desarrollo regional, que es lo que no se ha hecho. Era la única solución posible. ¿Qué pasa? Que esa estrategia de colaboración euroafricana, desde esta perspectiva, no fue aprobada por algunas naciones europeas que querían mantener su estatus privilegiado económico y su presencia económica, que sigue siendo mayoritaria en los Estados africanos fallidos. O sea, tengamos en cuenta que un 80% de la economía africana, o sea, de los beneficios económicos, de la actividad económica que se desarrolla en África, generan beneficios para empresas europeas, pero no para empresas locales. Entonces, no se ha favorecido un desarrollo real regional. ¿Qué consecuencias tienen? En Estados fallidos, corruptos, que han recibido cantidades ingentes de millones de euros, dinero europeo, que se han quedado los propios gobiernos corruptos. Pues claro, es que es un continente fallido, es que es el problema que tenemos. Miremos a Gel, miremos Sudáfrica, miremos el cuerno de África, con distintos elementos, distintos grupos, distintos rostros, con violencia, con extorsión, con explotación, pero tenemos un continente fallido, con algunas excepciones. Entonces, tenemos que afrontar la relación con África desde una perspectiva totalmente diferente y con unas bases totalmente diferentes. Y si no lo abordamos así y ya llegamos tarde, pues el problema va a ser mayor. O sea, no solamente la situación que describe Beatriz, sino que es que eso potencialmente va a crecer, desgraciadamente, y no solamente en ese fenómeno, sino en otros muchos que nos van a afectar. O sea, ¿cómo vas a desplegar tu seguridad? ¿Vas a construir una macro frontera en el sur de Europa, en el sur de Italia, en Grecia para frenar fenómenos masivos migratorios? O sea, ¿realmente somos capaces de eso? No. O sea, las personas mueren por miles en el Mediterráneo. Por miles. Es un cementerio humano. O sea, el problema es mucho mayor de lo que pensamos y la solución es mucho más complicada en tanto en cuanto pasa el tiempo y no ponemos las bases de una política diferente, que es una solución política, como veíamos en el origen de la solución del problema europeo. Pasa por un desarrollo original, creativo, desde la política. Lo que pasa es que necesitamos esos perfiles políticos, esa visión política y esa voluntad, que es lo que no tenemos. No tenemos voluntad política para cambiar las cosas. Entonces, bueno, entre tanto, pues fuerzas y cuerpos de seguridad hacen su labor de manera extraordinaria, pero hay mucho más por hacer. En teoría, la Unión Africana debería haber ayudado a resolver ese problema, pero no lo ha hecho. Y ahora, el último gran intento de la Unión Europea es el Plan África. Va a haber muchísimo dinero, lo que pasa es que si vuelve a ir a estados fallidos y gobiernos corruptos, no perderemos el dinero y no conseguiremos ningún resultado. O sea, el problema no es de hacer esfuerzos, sino hacer esfuerzos, como digo yo, con sentido común. Bueno, nos hemos comido todo el tiempo. A mí no me gustaría despedir el panel con esta visión un poco sombría de la dificultad, pero es verdad que el desafío es formidable, tanto en términos de seguridad interior, con los problemas que se han descrito, como también en la dimensión exterior, ¿no? Y con esa conexión entre una esfera y otra. Bueno, yo creo que el desafío está planteado y yo creo que esta mesa ha aportado una luz sobre cómo podemos abordarlo, ¿no? Que es lo importante. Bueno, agradezco mucho a nuestros alumnos héroes que han aguantado aquí hasta las ocho de la tarde este debate y a todos los que nos han seguido desde casa. Y, bueno, anuncio que en la medida en que hay una voluntad de la Unión Europea de acercar la Unión y que se conozca mejor y hacer más partícipes a los ciudadanos europeos en el desarrollo de la Unión Europea y se canaliza a través de estos seminarios, de estas jornadas que van un poco en línea con la Convención Europea que se ha convocado, pues yo creo que tendremos una nueva sesión probablemente para el mes de enero o el mes de febrero y estaréis todos invitados. Seguro que ahí somos capaces de vislumbrar más soluciones a estos desafíos que hoy hemos planteado. Muchas gracias a todos y especialmente a los ponentes que han estado espléndidos. Bien, pues muchas gracias.